Hola ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? Bien, bien, eh Ey, un gusto, eh Hola Hola amor, ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí? Amor, eh... Dime Tengo que decirte algo ¿Qué pasa? Mi cama El día de hoy tenemos a más imitadores Desde gente muy conocida hasta gente muy divertida El video está muy bueno y estoy grabando en directo por mi canal de Twitch Por lo que los invito a pasarse por si quieren participar De hecho esto, mi nombre es Capitán Gato y esto es Imitando Voces en Discord Número 2 Mira, vamos a hacer este escenario, ¿ok? Ustedes dos van a ser esposos de muchísimo tiempo Y van a adoptar a un niño Les presento a Benito Bodoque Ey, hola, Benito Oye, amor, vamos a hablar en secreto que yo Eh, espera, que no nos escuche el niño Es que es un gato azul ¿Pero qué tiene? Pues venimos a buscar niños, no gato Sin ofender, Capitán Pero que tiene que ser un gato, igual puede ser nuestro hijo Ok, espera, déjame le hago una pregunta Eh, Benito, ¿conoces a Don Gato? Sí, conozco a Don Gato, llamadote Amor Dime, amor Conoce a Don Gato, Don Gato es un vago Ok, entonces, Benito ¿Te gustaría ir a mi casa? Que está, Ari ¡Pero! Ok, contexto Ustedes dos son pareja Y se acaba de enterar Tira que Rubius le ha sido infiel Con Combal Luz, cámara, acción Rubén, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste esto, Rubén? ¿Me la doblas? ¿Por qué? Él me la doblaba más y... La verdad es que no me gusta tu Death Note Tengo que decirlo, lo siento Pero está grande y negra ¿Por qué no te va a gustar mi Death Note? Porque... Cuando vi tu celular Y la foto de... ¿Cómo? No sé, el tío es en plan como... ¿Pero? ¿Acaso yo no soy tu mujer favorita? Aparece Combal de la nada Y los veo a los dos peleando ¿Con Combal me engañaste? Sí ¿De verdad? Sí ¿Se murió? Lo mató con la Death Note ¡Creo! ¡Lo mató con la Death Note! ¡Puto hacker! ¿Qué dice? Él que pasaba todos los días En mi casa En la esquina mirándome Sí, te estaba mirando ¿Sabes? Cada vez que dormías Yo te miraba Y te tomaba fotos Eso era lo mejor Sí, ya sé que me engañaste con... Con Ari Te engañé con el Capitán Gato ¿Qué? Se termina reconciliando Y la verdad es que... Te quiero, Kira Yo también te quiero, ¿sabes? Esto es una pelea tonta Muchas gracias, chicos Por su participación Muy bueno Ey, Gumball Buena interpretación, ¿eh? La verdad El mejor de todos Espera, ni siquiera me has escuchado What the fuck Hola, ¿qué tal? Hola, Tony ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás al tanto del contexto de la situación? Eh, sí Por lo visto hay que darle una sorpresa a... ¿Me encuentras por ahí? Hola, hola Se encuentran en una escena romántica Y Tony Stark Le tiene que pedir matrimonio a Thanos Luz Cámara Acción Thanos, ¿cómo estás? Mi vida, precioso, hermoso Tony, me sonrojas Soy un poco nervioso No sabría cómo decirlo Ok Thanos, mi vida Mi amor inevitable Quiero pedirte Ante todos Que Dios sea testigo Y el Capitán Gato igual Que a ti te amo más de 3 millones Y quiero pedirte la mano En matrimonio ¿Aceptarías casarte conmigo? Claro que sí Obviamente, Tony No te amo más de 3 millones Te amo 5 millones Échate eso De la nada aparece La amante secreta de Tony Amante Eh, no, no, loco parece ¿Cómo que amante? Explícame esto ¿Recuerdas cuando viajamos a Perú Y vimos el concierto de Billy y todo? Simplemente somos amigos, ¿no? Somos nada Yo no, Billy Ayuda Explíquenme, por favor Tiene 3 3 amantes ¿Qué? ¿Hola? A ver, a ver, a ver, a ver 3 Ari Gameplays Hay que ver No sé lo que parece Explícame esto Que soy un genio millonario Playboy filántropo Y no puedo evitarlo Y yo soy inevitable Es que tú eres la única Esa me dijeron muchos Cuéntame quiénes son ellas Ahora Son tropiezos, mi vida No le tomes en cuenta ¿Podrían explicarme? Yo no sabía esto A ver Asterisco las mata, Asterisco Asterisco lo besa Yo no uso asterisco Yo uso asterisco Oh, Tony Bésame No, qué Vale, Capitán Gato Es la de Capitán What the fuck Espera, te están hablando igual que Star Espera, a ver ¿Puedes hablar otra vez? Comiste el chat What the fuck Contexto Sakura y Star Están en un ascensor Y se han quedado estancadas Porque iban a ir a una fiesta Comienzan a surgir cosas Y dentro de 40 segundos Va a aparecer una persona random A rescatar Luz Cámara Acción Mira, ya putas en todos los botones No podemos hacer mucho Ay, pero ¿por qué siempre tengo la culpa yo? Por enan Vamos a no ir a fiesta importante Va a ser Capitán Gato Ahí quizás Barra quizás Estás que Ayúdanme a practicar Cómo sería para enamorarlos A ver Star se da cuenta que es claustrofóbica No, no, tengo miedo Tengo miedo Respira Dale, exhala Empieza a acabar el aire en el ascensor Pero tú quieres que me muera gato Literal Dios mío, Dios mío Y de la nada Aparece una persona en su rescate Nada más Y nada menos que Benito Godoke Me sirve Benito, ayúdalo por favor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Benito Godoke encuentra un botón Para poder ayudarlas a ambas Pero las chantajea Quiero un montón de atún No tenemos atún ¿Vamos a una fiesta? Para liberarlas Dílese que digan a Oni-chan No, no, no ¿A Oni-chan? ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Nadie puede decir Oni-chan como yo ¡Ay, ay, ay! ¡Pero! Falta estar No, no, yo no voy a decir eso Yo no voy a decir eso Prefiero quedarme atrapada y morir aquí ¿No eres claustrofóbica? ¡Adiós! Asterisco la mata asterisco Benito se enamora de Sakura Oh, Sakura, eres muy bonita Lo siento Benito Pero esta tabla ya tiene carpintero Hola, gatito ¿Cómo estás? Pasa, amigo Luisito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te voy a poner en contexto, ¿ok? Estás con Rubius en un bar Y te molestas Porque el bar es muy chiquito Y el de tu casa es más grande ¡Luz, cámara, acción! ¿Qué pasa, Rubius? ¿Cuánto tiempo, compañero? ¿Cómo estás? Bastante tiempo, ¿eh? ¿Te acuerdas de esa noche en el bar? Ya me acuerdo Muy chiquito ¿En serio? Sí, la mía es más grande Me gusta todo grande, tío Vimos a mi puta cama Y me has dicho ¡Pero! La puta cama era pequeña Que necesitabas una puta cama Como la de Juan No, pues, pero mi cama es más grande La tuya es muy pequeña La mía es God Y la tuya Z, Z, Z Aparte, mira El trago que me has invitado está horrible Yo prefiero mi tequila que vendo, mira Aparece el dueño del bar Por escuchar los comentarios feos Que acaba de decir Luisito Ante su bar Hola, ¿qué se supone Que está pasando aquí? ¿Ustedes de qué se quejan? Ah, tú eres el dueño Bueno, vengo a quejarme Que su tequila es horrible Y obviamente que su bar Es muy pequeño ¿Dónde vamos a caber yo y Rubius? Es horrible Informo que no vas a probar Un tequila como es En toda la faz de la Tierra Ese tequila No es del planeta Tierra No sé si quieres sentar Arriba mío No le da vergüenza Andar con una puta cámara Grabando en la calle Pero le da vergüenza Que la gente lo vea encima mío Solo no te diga te amo Y ya, no hay nada En fin El tema del tequila Es que el tequila no es de la Tierra El tequila es de Marte Si quieres te traigo tequila de la Tierra Es a rasura orgánica Y ya está Tequila de Marte Qué horrible Hasta la mía es mejor Mira que se ha hecho aquí en la Tierra Es que el tequila este Es orina de alguien Rick se molesta mucho Por lo que acaba de decir Rubius ¿Cómo que orina de alguien? ¿Cómo va a ser? Maldita orina de alguien ¿Sabes lo difícil que es conseguir La maldita orina de alguien? La usaría para algo que sí funcione Piensa mejor Maldito noruego de la vez Por lo menos tengo muchos suscriptores Tú tienes suscriptores Yo tengo una serie entera Tú que tienes Por lo menos A ti te quitan el 75% de tu serie A mí no Salgo en Fortnite Por lo menos Yo tengo mujer Tengo una familia que sí me quiere Y yo tengo el Antelete de Thanos ¿Y a mí qué? No funciona Yo tengo el que sí Rapaz yo tengo la Playstation 5 Y la Xbox X Series Yo sé que tú Te mueres por mí Y esto ¿Por qué no me diste tu celular Cuando te lo pedí? No te peles Por un tequila barato Ni orina de alguien Yo sé lo que haces ¡Ojo! ¡Yé! ¡Qué buena orina, maldita sea! No, tío, no digas Luisito, no entiendo ¿Por qué te molesta el bar? Voy a traerte para acá Porque te amo No, pues, pero es que Mira, el problema es que Es muy pequeño Y a ti Que a mí me gustan los bares Que son grandes Los que buscan cosas grandes Es para hacer Un complemento Algo que no tienen Bueno, por lo menos Mi tequila no es orina de alguien Pero mi pito es más grande ¡No, que no! Por fin ¿Hola? Capitan, gato Hola Ay, la roca ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues, hoy estoy en una depresión Tranquilo, te voy a traer una persona Que te va a poner feliz Gref Quiero que pongas contador Para ver en cuánto tiempo Puedes hacer feliz a la roca Vale, primero contador ¿Cuánto tiempo tarda la roca? En fuerza de feliz Yo estoy triste porque Terminé con Toretto Mira, yo le dije ¡Es tu fin, Toretto! Sí, sí, ahí pasaron cosas Vale, qué tristeza, tío Yo he agarrado con Toretto hace dos días, ¿sabes? Código roca En la tirada de forma de chico Pero Ponte feliz ¿Código roca? ¿Qué? Código roca, no Oh, sí, sí Tengo código de creador Ya, ya estoy feliz, Tiling Código de roca Aparece Calamardo con las pisadas Hola, Calamardo ¡Ajos de caca! ¿Qué? Vamos a tener una charla más tranquila Con una persona normal, ¿ok? Hola ¿Qué tal, Kiri? ¿Cómo estás? Hola ¿Todo bien? Hola ¿Qué comiste el día de hoy? Todo Perfecto, Kiri, un capo Se encuentran en un parque Y ven sentada a la hermanastra fea Mirando el atardecer Y tienen que idear un plan Para ligársela ¡Luz! ¡Sámara! ¡Acción! Shrek, besa a esa hermosa chica de allá Esa hermanastra Uh, que está preciosa, hermano Recuerda, tenemos que ir tranquilos Y con seguridad Vamos, vamos Hola, hermanastra Hola, preciosa ¿Cómo andas? Ya parecieron coquetos, nenes ¿Tienes un papucho o no? Ustedes son unos papuntos ¿Qué pasó con tu Fiona? Fiona se murió Es que la atropellaron Y el gato la mató la otra vez Con el burrito Eso es mentira, tío ¿Por qué? Hemos venido por ti Por tu corazón Y por tu belleza La hermanastra fea Sin querer le guiña el ojo Al gato con botas Y el gato con botas Se emociona Y Shrek se da cuenta de eso Por lo que se pelea Gato, ¿cómo me puedes traicionar? Maldito gato Ven aquí Te voy a dar mi le... Digo Capitán gato Les lanza el hechizo del muteo Y los mutea al gato con botas Y le pregunta a la hermanastra fea ¿Con quién te quedas? ¿Qué podrían ofrecerme? Mira, lo que yo te ofrezco Es una vida segura Una vida hermosa y bellísima Yo por ti me vuelvo furra Pero... Mira, hermosa Yo lo que te ofrecería primero Es que todo Un lugar donde vivir En el reino de muy, muy lejano Como ya te lo advertí Solamente que esta vez No te vas a morir como Fiona También podrías comer Todo lo que tú quieras Y hasta a mí Digo Recuerda que por ti, baby Seré Batman Me voy a quitar con el gato con botas El manastra sale triste No, ¿qué? Ay, Scooby, mira una mansión Entramos ¿Entramos? Ay, Scooby, este lugar da miedo Aparece el fantasma El fantasma se multiplica por dos Hay que clonarnos, Goku No, Scooby, son tres Venimos porcillas para segundo Scooby, corre Scooby y Shaggy se logran Escapar de los fantasmas Y los fantasmas Ahora hermanos fantasmas ¿Qué hacemos? Hemos dejado escapar A nuestras víctimas Otra vez Son los quintos Esta semana ¿Qué? Yo decía lo mismo Pero del que tenía La polera verde a su lado Yo decía El que tenía El porno de gato ¿Qué? ¿Kakashi? ¿Naruto? Bueno, ¿cómo están, chicos? Mi nombre es Kakashi Hataki Y hoy les voy a enseñar ¿Cómo practicar en mil años de muerte Pero sin los dedos? No, Kakashi, sencilla Eso no ¿Por qué no, Naruto? Me da vergüenza X, eh Pero si ya a ti te lo he hecho muchas veces, Naruto Contexto Están en la cama Están viendo Netflix Luz Cámara Acción Hola, Kakashi Dime, Naruto ¿Qué película vamos a ver? ¿Qué te parece si vemos 50 sombras de Grey? Digo, para ambientarnos Ok, ok ¿Cómo se escribía? No me recuerdo 50 sombras de Grey, Naruto Ponla, ponla Asterisco la pone Asterisco se empieza a bajar el pantalón ¡No! ¿Qué? No, no Kakashi, ¿qué es esa culebrota? Me gusta, Naruto Está más grande que la de Orochimaru Wow La verdad es que ya no aguanto el calentamiento Asterisco le empieza a chupar los ¡No! Antes de irme Quiero mandarle un saludo a Juan Pablo Lidia Esther Darkwall Pablo Lalo Ramírez La Tortuga Samurai Gato Pan Y a las demás personas Que se dieron por tan solo un dólar Eso es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!